Buenos días. Es para mí un placer tener la oportunidad de participar junto a todos ustedes en este acto organizado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y enmarcado dentro de la celebración del décimo aniversario de la creación de los principios rectales sobre empresas y derechos humanos. Bank Inter es socio de la red española del Pacto Mundial desde hace una década y, como tal, asume el compromiso de incorporar en su actividad sus seis principios de conducta y acción en materia de derechos humanos. Somos conscientes de que el respeto de los derechos humanos debe ser uno de los ejes centrales de la estrategia de sostenibilidad empresarial y, por ello, hemos establecido una política, política de derechos humanos aprobada por nuestro Consejo de Administración, acorde con la responsabilidad que en esta materia tiene nuestra empresa por su actividad y por la presencia en las geografías en las que opera. Damos a estos principios una especial importancia en la gestión interna, ámbito en el que somos especialmente escrupulosos en la aplicación de todos ellos y, muy particularmente, de aquellos que más nos puedan afectar, como son el de discriminación en el empleo o el de igualdad de oportunidades. En nuestra relación con los grupos de interés externos hemos hecho igualmente extensibles esas mismas exigencias a proveedores, clientes o socios comerciales. Y en los procesos de diligencia debida previos a la formalización de acuerdos de financiación o de cualquier otra naturaleza, Bank Inter tiene el compromiso de evaluar las políticas y prácticas en materia de derechos humanos de sus contrapartes. Finalmente, el Banco ha puesto en marcha unos programas de formación sobre estos principios para educar e implicar en ellos a sus empleados y a sus proveedores. Y todo ello bajo el lema de las Naciones Unidas de proteger, respetar y solucionar. Las variables y derivaciones de ese lema de la ONU han sido sin duda esenciales en la estrategia de sostenibilidad que el Banco está desplegando, a través de la cual está aplicando los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, en toda su cadena de valor. Y este compromiso ha sido reconocido al máximo nivel internacional, con la inclusión de Bank Inter en índices tan prestigiosos como el Dow Jones Sustainability Index Global o el FTSE for Good, algo de lo que todos en el banco nos sentimos verdaderamente orgullosos. Pero más allá del estricto cumplimiento y control en esta materia, las empresas tenemos la responsabilidad moral de utilizar nuestra influencia y nuestra capacidad de comunicación para trasladar a toda la sociedad mensajes que sirvan para promover el respeto a los derechos humanos a todos los niveles. Y con ello, a contribuir a la Agenda 2030 para alcanzar ese escenario en el que los derechos humanos estén plenamente garantizados. Muchas gracias.